Muy bien, vamos a dialogar entonces con Sandra Moreno. Sandra, nuevamente te saludo. Sí, buen día. Sandra, sí, bueno, terminó la reunión finalmente, contanos quiénes participaron, qué se pudo saber de los despidos. Bueno, estuvimos presentes, integrantes de la comisión directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, que es un nuevo local, participaron también concesales de los diferentes bloques, Cerrajería de Cambiemos, Marcelo Tau del Frente para la Victoria, estuvieron Betanzo y en algún momento Boneto del Frente Renovador. Igual, otra parte de los bloques seguían la reunión desde afuera. La conclusión de esta reunión, estuvieron presentes de parte del Ejecutivo el director de Gobierno Grosso, secretario de Gobierno Monas Ruiz y Recalde, que es de prensa. La conclusión fue, después de hablar largo y tendido y de mostrarse inflexible, el Ejecutivo Municipal no daba lugar a absolutamente nada. Finalmente accedieron a rever todos los casos. Nosotros hablamos por todos los compañeros municipales, no discriminamos en afiliados, no afiliados. Hablamos por todos los compañeros municipales y quedamos en que en el día de mañana vamos a presentar informes de cada uno de los compañeros y las argumentaciones por las cuales consideramos que no deben ser despedidos. Y después, la semana próxima, el día jueves, nos estarían dando una respuesta a ver que si se mantiene esa decisión tomada por un jefe de turno o no. Esta decisión entonces se extendería hasta el jueves a ver si se termina de confirmar o no, aunque notaste que eran inflexibles en la charla. Inflexibles, inflexibles, rígidos, sin un pedacito de humanidad. Ellos explican que, bueno, que son facultades privativas del lugar que están desempeñando. Y, bueno, lo que yo considero es que hoy un jefe de turno ingresó el 10 de diciembre. No todos lo hemos visto en lo cotidiano, que no todos están preparados para el área en el que están ocupando una dirección y una secretaría. Entonces, creo que los criterios con los que desconocemos en algunos casos y son faltos de argumentación, los criterios que han tomado para dejar sin trabajo a los compañeros son arbitrarios. No podemos tomarlos como la última palabra. Y nosotros vamos a seguir en nuestra lucha. Queremos que revisen porque no pueden dejar sin trabajo. Por más que yo diga que el personal contratado lo pueden dejar sin trabajo porque se les finaliza el contrato y no se lo renueva, no los pueden dejar sin trabajo. Algunos de ellos hacen 3 años, 4 años, 5 años que vienen desempeñando las funciones en el municipio. Tiempo suficiente para saber si sirven o no, si pueden cumplir bien el rol, si están capacitados o no para cumplir esa función. ¿Hubo alguna manifestación por parte de los concejales de los distintos bloques? Sí, sí. Sí, el doctor Tau pidió que por favor se revieran los casos con el personal manteniendo la tarea, el trabajo, sin el vestido, digamos que se establezca una prórroga. El resto de los concejales también, digamos, apoyando el Frente Renovador y el Frente Prodectoria apoyándonos al reclamo. Están pidiendo que se vea, están dejándolos sin trabajo. Ellos dicen, no los echamos, se terminó el contrato. Para el caso es lo mismo, se quedan sin trabajo. Se quedan sin trabajo. ¿Desde el gremio tienen pensado alguna otra estrategia para los próximos días, esperando hasta el jueves, algún otro tipo de movilización? Mirá, por lo pronto sabemos que mañana tenemos las elecciones de delegados, que mañana tenemos que presentar las notas de los compañeros municipales. Y bueno, ya para la próxima, bueno, esta tarde nos reuniremos y entraremos a definirla, a planificar las próximas semanas. Sandra, bueno, al espera entonces lo que pueda llegar a pasar, un conflicto que está abierto y, bueno, esperando que se pueda rever estas situaciones. Sí, 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 insistimos. Son decisiones arbitrarias de jefes de turno. Jefes que han ingresado el 10 de diciembre y compañeros que hace 3, 4 años que están trabajando. Aclaro también que hay compañeros que quedaron sin trabajo y no tenían un año, como es el caso de la compañera de monitoreo, y que atraviesa una relación particular, algo que en el municipio también se tiene que tomar cartas en el asunto, como es el tema de violencia de género, una cuestión bastante delicada, y con esto, dejándola sin trabajo, agrava la situación. La verdad es que, insisto, falta de humanidad por parte del Ejecutivo. ¿El Intendente no estuvo? No, no, no. Los secretarios de las diferentes áreas tampoco. Estuvimos, los invitamos, ¿no?, a que el doctor Taos propuso de que se realizara una reunión con los jefes de áreas, a los cuales no accedieron. Sandra, te agradecemos la comunicación y, bueno, estaremos siguiendo de cerca esta situación como también preocupación de estos empleados que pertenecen o pertenecían al municipio. Sí, la verdad es que bastante dolorosa la situación y crítica. No pensé que íbamos a tener que atravesar esta cuestión. Cuando hubo el cambio de gestión, bueno, uno sospecha, supone que va a haber movimientos, que va a haber no renovación de contratos y demás. Pero esto en el mes de marzo, con gente que hasta está preparada para el lugar donde está desempeñándose con idónea y con conocimiento en la materia, no hay otra explicación que una decisión de jefe de turno, arbitraria. No hay un sumario, no hay un apercibimiento, no hay nada. Simplemente reestructuración y no hay otras explicaciones. La reestructuración se podría manejar de otra manera, no dejando sin trabajo al personal. Intercambio de funciones, por ejemplo. Sí, sí, como en el caso de la trabajadora social que quedó sin trabajo. Se lo decía el mismo concejal CAO. Van a necesitar más trabajadoras sociales. Estamos necesitando en el municipio de trabajadoras y municipales y están prescindiendo de los servicios de una de ellas. Cuestiones que habrá que rever seguramente. Muchísimas gracias, Sandra. Estamos en contacto. Gracias a ustedes una vez más. La verdad es que agradecemos que nos permitan comunicarnos con los vecinos y la comunidad y saber que estamos en la medida de lo que podemos hacer, lo estamos haciendo. Y veremos el jueves cuál es la respuesta. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Gabriel. Hasta luego.